¿Cómo estáis, familia? Sé que hace mucho, mucho tiempo que no grabo vídeo. De hecho... ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ni siquiera sé quién eres. Vale, vale, tampoco hagamos una montaña de esto. Lo primero, os cuento que he estado ocupado acabando un proyecto que me ha tenido encerrado más tiempo del que quería. La parte buena es que os lo puedo contar, porque precisamente lo tengo aquí abajo. Ya os puedo contar que acaba de salir a la venta mi primer libro, que se llama Arquitectura de andar por casa, y estoy emocionadísimo de poder compartir esto con vosotros. En el libro hablo sobre las diferentes piezas de la casa, como por ejemplo la cocina, el dormitorio, las escaleras, el pasillo, pero también de referencias que conocemos todos, como Harry Potter, Friends o los Simpsons. El libro tiene unas ilustraciones preciosas dibujadas por Nuria Riazza y estoy convencidísimo de que os va a encantar. Y nada, que ya podéis encargarlo en vuestra librería favorita o en Amazon, así que os dejo el enlace en la descripción para que lo podáis conseguir. A todos los que sois fuera de España, os pido que me echéis un cable y que abajo en un comentario dejéis un mensaje diciendo de dónde sois, para que, si así hay muchos mensajes, los editores lo puedan ver y se pueda publicar en vuestro país. Así que, por fin. También puede leerse en versión digital, aunque es verdad que yo soy de la vieja escuela y me gusta más tenerlo en papel y poder olerlo y hacer todas estas cosas frikis. En fin, el vídeo de hoy es, ¿cómo decirlo?, un vídeo que nadie me ha pedido pero que estoy seguro de que os va a venir como anillo al dedo. Hoy os voy a contar cinco cosas que no te enseñan específicamente en la carrera de arquitectura, pero que yo he ido descubriendo con el paso del tiempo. Hay gente que lo aprende en tercero de carrera, gente que lo aprende cuando está en quinto y hay gente que lo aprende cuando ya es demasiado tarde. Así que sacad papel y boli porque lo que os voy a contar en este vídeo vale oro. Vale, empecemos por el principio. A encontrar referencias en cualquier sitio. Como bien sabréis, proyectos es una asignatura que polariza, nos pone en un extremo. Muchas veces en el canal me habéis preguntado, ¿puedo ser arquitecto si no se me da bien dibujar? Vale. ¿Puedo ser arquitecto si no se me dan bien las matemáticas? Pues vale también. Ahora, te digo una cosa. Si no te gusta proyectos, más te vale que dejes la carrera y que te dediques a otra cosa. Yo qué sé, por ejemplo, a plantar semillas en un vaso de yogur, por ejemplo. El caso es que la asignatura de proyectos nos deja la cabeza totalmente trastocada y al final lo que hacemos es acabar pensando en proyectos las 24 horas del día. De hecho, si ves este vídeo y no has estudiado arquitectura pero conoces a alguien que sí lo ha hecho, ya sabes el motivo por el cual tu amigo tiene la mente en otro lugar cuando le estás contando alguna movida extraña y no responde. Esto es básicamente porque está pensando en proyectos. Y esto nos hace desarrollar una habilidad para analizar absolutamente todo lo que nos rodea. Como la entrada del imaginarium. Yo tú pensaras, ¿para qué hacer dos puertas pudiendo tener una sola grande, no? Pues error. Error porque esa puerta tan pequeñita es una de las claves por la que a esa tienda les ha ido tan bien. Ni los juguetes, ni el diseño interior de la tienda, nada. Todo eso da igual. La clave es la puerta, os lo digo yo. La tienda ha entendido a la perfección que los clientes son los niños y no los padres. Los padres son simplemente unas personas grandes que son los que aflojan la pasta y le compran al niño lo que quieren. Pero, ¿qué es lo que hace un niño cuando ve una puerta así de pequeñita? Pues se lanza allí como loco dentro y el padre tiene que ir detrás a buscarle. Y simplemente diseñando uno de los mejores accesos que tengo ahora mismo en mi memoria, consigues meter en la tienda al hijo y después al padre. No me digáis que no es perfecto. ¿Qué publicidad te paga eso? ¿Eh? ¿Tenguna? Ya lo ves, solo con una pequeña puerta para niños lo que estás consiguiendo. Y esto vale para absolutamente todo en la vida. Para todo. Que no sabes cómo resolver la fachada de tu edificio, pues te vas a dar una vuelta por un desfile de moda y quién sabe, igual encuentras la inspiración que necesitabas. Es que en cualquier lugar puedes encontrar la solución que te ayude para solucionar tu proyecto. Tenemos la cabeza trabajando sin parar, pum, 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 y es que es una cosa loca. Una cosa que tampoco nos enseñan en la escuela es a la importancia que tienen los detalles. Alguien muy famoso, que ahora mismo no recuerdo el nombre, dijo una vez, la belleza está en el interior. Y nunca sabremos si lo dijo porque lo sentía de verdad o porque era terriblemente feo. Pero lo que sí que os puedo contar es que tenía toda la razón del mundo. Algo que os habrá pasado, que me ha pasado a mí y a casi todos mis compañeros, es que muchas veces estás tan inmerso en el proyecto, en intentar resolver el programa o en intentar relacionar las piezas entre sí o en encontrar una buena materialidad, que al final no somos capaces de alejarnos y ver todo con un poquito de perspectiva. Vale, estaremos de acuerdo en que el curso tiene la duración que tiene y que no se puede profundizar demasiado. Pero cuando visitas un edificio, cuando estás paseando por él, te das cuenta, seguramente os habrá ocurrido, que lo que lo hace bueno en realidad es otra cosa. Y no es la planta. Nos asesinamos con la planta y ya os digo yo que nadie ve el edificio desde arriba como si fuera un gigante y dice, qué planta tan bonita, la voy a enmarcar porque es que me encanta. No, esto no ocurre. Son los detalles. Y no me refiero a esos detalles constructivos que cuando algún profesor nos manda a uno o nos ponemos como locos a buscar en internet y les hacemos un copy-paste sin entender absolutamente nada y nos quedamos tan panchos. No, 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 no. Me refiero a detalles pensados desde el diseño. Detalles que cuando descubrimos generan en nosotros una serie de sensaciones. Detalles como por ejemplo el de la Capilla de San Bernardo, diseñado en Argentina por Nicolás Campodonico. Es un pequeño templo, muy controlado en escala, que si ves desde lejos quizás no llama tu atención. Al estar en medio del monte, la capilla no tiene nada, ni luz, ni agua, ni ningún tipo de conexión a redes. Pero cuando entras te das cuenta de que algo ocurre y no es por casualidad. En una de sus paredes de ladrillo se va formando una cruz a lo largo del día representando así uno de los iconos cristianos más reconocidos en el mundo. Lo más alucinante de todo es que si detenemos la imagen al principio, nos daremos cuenta de que esa cruz no existe. En realidad es la proyección de dos listones de madera que están situados en diferentes puntos y nunca se tocan. Este arquitecto ha logrado hacer una cruz que aparece y desaparece por arte de magia solo con luces y sombras. Y detalles de este tipo tenemos así, que simplemente con fijarte un poco ya te vas a dar cuenta y los vas a encontrar. Los detalles pueden ser colores, mobiliario, luminarias, materiales, cualquier tipo de cosa. Al final son sensaciones que están generando en nosotros y eso no aparece en un plano. Bueno, obviamente esto no nos da tiempo a darnos cuenta cuando estamos en la carrera o si nos damos cuenta no nos da tiempo a detallarlo porque estamos tan absorbidos con no cagarla y con intentar descansar el poco tiempo que tenemos que no nos da la vida. Y justo esto que acabo de decir nos lleva al siguiente punto, a la necesidad mental de descansar lo suficiente. En este punto me gustaría ponerme serio. Vamos a ver, profesores del mundo. Yo entiendo que vuestra asignatura es la más importante del planeta, pero tenéis que pensar que los estudiantes tienen a otros 10 como vosotros y tienen que hacer auténticas malabares para juntar todo eso en la misma semana. Desde entregas de proyectos, exámenes de historia, física, prácticas de urbanismo, construcción, yo qué sé. Yo no lo digo por nada, pero es que llega un momento que la gente, por mucho que le sigas exprimiendo, no va a dar mejores resultados y lo que va a ocurrir es que le pete la cabeza y no haya manera de recoger aquello. No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor. El problema de todo esto es que es prácticamente imposible ir uno a uno a todos los profesores y meterles en la cabeza que el día solo tiene 24 horas para todos. Y a ver, yo entiendo que hay ocasiones en las que te puedes quedar sin dormir una noche puntual porque no llegas a hacer una entrega y, pues bueno, te haces un esfuerzo, no duermes y vale. Tampoco hay que volverse locos porque esto es algo que hemos hecho todos en algún momento puntual de nuestra vida. Pero, ojo, esto tiene que ser algo puntual, y lo digo así, con mayúsculas, porque si no las consecuencias de llevar una vida así nos acaban pasando factura en el futuro. Estamos tan acostumbrados a descansar poco por el ritmo que lleva la carrera que lo interiorizamos como algo normal, y queridos amigos y amigas, no lo es. No lo es porque tenemos que entender que el trabajo es solo una parte de nuestras vidas y que lo tenemos que compaginar con todo lo demás. Si no somos capaces de detectar esto a tiempo y pararlo, esto sí que es un problema grave que nos puede afectar en el futuro. ¿Y cómo solucionamos esto? Yo os diría que os quejéis a los profesores, a los decanos, a la delegación de alumnos a quien haga falta. Porque hay que acabar con esta práctica de una vez por todas. Y si en el peor de los casos siguen haciendo lo que les sale de la punta del forjado, pues pensad en vosotros mismos y cogeos menos asignaturas o repetidlas las veces que haga falta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que acabes la carrera uno o dos años más tarde? Pues mira, ya ves tú. Os aseguro que cuando lo veáis desde la distancia hasta lo vais a agradecer. Otra cosa que no nos enseña ni esto es la bomba es a tomar una decisión y a después justificarla. El siguiente punto que os voy a contar es muy clave, especialmente para los que todavía estáis estudiando en la carrera. Porque seguro que os habéis encontrado alguna vez con un profesor que os preguntaba que por qué vuestro proyecto tenía esa forma. O que por qué tenía ese material o por qué habíais elegido ese color o por qué... Yo qué sé. Es que los profesores preguntan muchas cosas. Años después he descubierto que el problema está en cuando no sabemos qué responder a esas preguntas. Así que ahí va un pequeño truco. Si hay algo que quieres incorporar a tu proyecto, tú lo metes y después ya piensas en una justificación de por qué lo has hecho. Sí, vale. Ya sé que lo lógico es hacerlo de la otra forma, pero con este tip os aseguro que os voy a ahorrar muchísimo dolor de cabeza y sufrimiento. Y si pensáis que esto que os he dicho me lo estoy inventando, ya os digo desde aquí que hay muchísimos arquitectos famosos que lo llevan haciendo años sin que nos demos cuenta. O si no, ¿qué me decís de este proyecto de OMA en Corea del Sur que parece un pastel que alguien ha aplastado y se le está saliendo la crema por los laterales? ¿De verdad os pensáis que alguien en su sano juicio puede justificar algo así? Pues evidentemente no. Lo han hecho de esta manera porque les ha parecido molón y punto. Y pasa lo mismo con este edificio que ha proyectado Heatherwick Studio en Tokio y que da la sensación de que se está derritiendo. Que a ver, te puede gustar o no, pero eso lo entregas en un curso de proyectos y la cara que te pone el profesor es para enmarcar. ¿Y qué me decís del rascacielos más alto de Tailandia? Que parece una torre formada por píxeles gigantes que se van retorciendo a medida que crecen altura y de repente han empezado a desaparecer como cuando Thanos chasquea los dedos y algunos de los vengadores se desvanecen en la inmensidad del abismo. Pues lo mismo. Primero diseñas el cacharro molón y luego lo justificas. No me deis las gracias. Y el último y sí más importante a disfrutar de la carrera mientras se estudia. Para el final he dejado la que para mí es la más importante de todas junto con la de descansar. Y sí, la he dejado para el final porque hay gente que se marcha a los cuatro minutos del vídeo sin esperarse a contar las cinco cosas que os quería contar hoy y es que me parece una falta de respeto brutal. Tú no puedes dejar a un señor mayor ahí hablando solo y cerrarle la puerta a las narices. Vale, esto es algo que me habéis preguntado muchos y que yo no me canso de repetirlo. La carrera está para disfrutar. Sé que cuando somos estudiantes, porque a mí también me ha pasado, queremos acabar la carrera cuanto antes para ser arquitectos y pensamos que ya disfrutaremos más adelante. Y esto es una equivocación enorme. Porque pasa lo mismo que os he contado antes. Nos acostumbramos a dar el 100% en el trabajo pensando que ya nos lo gozaremos después y lo que ocurre es que ese después nunca llega. Total, que cuando queremos mirar atrás descubrimos que tenemos 70 años y no hemos disfrutado de nuestra mejor época. La universidad es un periodo perfecto para viajar, para conocer gente, para leer muchos, muchos libros, para visitar exposiciones, para recorrer edificios que os molen, para escribir... Yo qué sé, chicos, de verdad. Cualquier interés que tengáis o idea que queréis desarrollar, este es el momento. Y da igual cuando escuchéis esto, el momento siempre es ya. Porque cuando acabéis la carrera os vais a dar cuenta de que en vez de tener una entrega para una clase de proyectos, vais a tener una entrega para un cliente. Y va a ser la misma mierda girando un bucle una y otra vez. Así que si solo tenéis que quedaros con uno de los consejos que os he dado hoy, por favor, que sea este. Y, amigos y amigas, poco más que contaros hoy. Que me alegro muchísimo, de verdad, de estar aquí otra vez con todos vosotros. Y que nos vemos dentro de muy poquito en el canal. ¡Hasta la semana que viene!